Miren, anoche, desde anoche hasta más o menos el mediodía de hoy, pues se estuvo circulando un video de Rudy Rosario, ¿verdad? Vamos ya a hablar de lo que ocurrió ayer en el juego entre estrellas y gigantes. No de los partidos, sino de los incidentes que ocurrieron en ese partido. Entonces, Rudy Rosario es, como saben, el hombre fanático más fiel de las águilas. Que, pues, anoche, en el partido de ayer, 19 de enero, pues, conversando con dos personas, Rudy Rosario, pues, se veía o se intuía o se circuló la versión de que él, pues, había sido expulsado del juego. O sea, los fanáticos habrían expulsado a Rudy Rosario. Vamos a ver el video de Rudy, muchachos, porque estamos ahí. Ahí está Rudy Rosario, gracias, muchachos, porque ya más adelante vamos a hablar un poquito sobre lo que ocurrió. Entonces, este pintoresco personaje, tildado por fanáticos propios y extraños, como una sal o personas que traen mala suerte a su equipo, o a los equipos home club de los partidos a los cuales asiste. Pues, hoy, ya, ahí lo vemos a Rudy Rosario ayer en el play. Bueno, no, eso fue el primer juego, el primer juego, en el primer juego. Y este fue ahí anoche en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorí. Vamos a escuchar la versión original, bueno, no, la versión principal que circuló anoche con este video. Bueno, está buena la cosa, aquí le están diciendo venado, le están diciendo venado. Y Osuna es tan animal que deje el juego para venir a pelear con los fanáticos. ¡Qué animal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Yo vengo de aleitarme de esos grandes equipos que no tienen que envidiarle nada a un hielo de Grandes Ligas. ¿Del Grandes Region? Le de nuevo nombre tuyo. ¡Muy bien! Los buenos. Llegó al hombre tuyo. Está yendo un poquito de la mano Vamos a ver esto que aconteció Mira como se lo llevan Mira se lo llevan La gurú de Popó se lo lleva Y nos acaba de llegar este video en este preciso momento Ya vimos ahí Lo que ocurrió en el estadio Primero con Rudy Rosario Y luego lo del juego Primero con lo de Rudy Ya fue desmentido Que Rudy Rosario fuese echado del play O sea Rudy Rosario se fue Él desmintió Que fuera expulsado del juego Parece Una de las versiones era que como ya las estrellas estaban perdiendo el juego Y él con la presencia ahí Pues algunos fanáticos lo increparon Y prácticamente lo expulsaron Y que él pues tuvo que salir Pero no ha sido así Rudy Rosario no desmintió Que él haya sido expulsado De ese play anoche En el tercer juego de la serie final Ahora bien En la liga dominicana Los fanáticos del béisbol En esta serie final Yo entiendo que es una final Porque Y más el dominicano que se vive Y Y se apasiona con el béisbol Pero creo que estamos llegando Como fanáticos Y hablo como fanáticos De todos los equipos Aunque yo no estoy viendo los partidos de la final Como el mismo Angel lo dice Yo ya no estoy en pelota Pero como fanáticos Y como personas Creo que estamos llegando A un nivel muy Extraño Un nivel muy ya Tremendo En cuanto a lo que es el comportamiento Estamos Nos estamos excediendo Con el comportamiento Los fanáticos Del béisbol Ayer vimos ahí Eso fue el momento En que fanáticos De las estrellas Le vociferaron Contra Marcelo Zuna ¿Verdad que sí? Estaba ya Los muchachos En el En el field En el En el En el outfield Y ahí comenzaron a bocearle Incluso le arrojaron algo A Marcelo Zuna Y ahí Pues comenzó Un nime y direte También Se quejó Y creo que lo vi mal Por parte de la Cadena de No de la cadena de transmisión Sino del equipo Del equipo de personas Que hace la transmisión Del juego De las estrellas Porque una cosa Es la cadena de transmisión Con los narradores La voz comercial Todo eso Que no pusieron Uno de los momentos ¿Verdad? El home run Pues no Pusieron el llamado selfie Esa celebración Que hacen los gigantes En el home plate Creo que estamos llegando A un extremo Muy peligroso Hay que hacer una alerta Nosotros ya hablamos De la situación De la De la actitud Del ambiente de violencia Que estamos viviendo En el país Creo que esto no se puede Trasladar Al béisbol invernal Aunque ustedes No lo crean El béisbol invernal Está En una situación Que pende de un hilo Y que con cualquier cosa El torneo se cae Y ya pierde El su atractivo Al torneo de béisbol Hay que cuidarlo Hay que Mantenerse En orden Hay que ser fanático Buen fanático Limitarse a eso A ser fanático Desde las gradas Pero ya después De meterse Con los jugadores Y meterse Con La propia administración Incluso De los equipos Creo que hay que Tener un poquito Más de cuidado Aquí Hago un llamado A la liga Para que la liga Si es que hace algo Por fin Pues que tenga cuidado Con estas actitudes El béisbol es de todos Y ahorita Esto es una serie final Cualquiera de los equipos Cualquiera de los equipos Va a ganar Y hay que apoyar Ese equipo Para cuando vaya a jugarse La serie del Caribe Que cuando va a jugar Con la serie del Caribe Aunque es el equipo Verdad campeón Pero también estará Representando a un país Un país De todos No importa Si somos Liceístas Aguiluchos De los gigantes De los toros De las estrellas O del escogido No importa Somos al final Un país Y ese es el mensaje Que tenemos que darle A la gente Así que Que los fanáticos De las estrellas Lo hicieron Algunos fanáticos Como que Se pasaron de contentos Si es así Y eso Tiene nuestra condena Pero mañana Mañana Aquí en el Julián Javier Los fanáticos De los gigantes Deben tener Una actitud Y un comportamiento Correcto Ese tiempo En el que Es En el que Habían problemas De revueltas Y de situaciones Por finales Entre gigantes Y el Licei Y juegos entre gigantes Y el Licei Ustedes saben De que yo estoy hablando Ese tiempo Ya debe de Pasar a la historia Y todos los fanáticos Ya debemos Olvidarnos De que De esa De esa rencilla De eso De meterse En el juego Y llegar a este nivel De De meterse Incluso con los jugadores Que están jugando Están haciendo su trabajo Que es jugar Porque para eso Les pagan Y eso es lo que A ellos les gusta hacer Jugar béisbol Entonces los fanáticos No debemos llegar A ese nivel Es lo que entiendo Y quiero Llamar a los fanáticos Mañana A que a partir de mañana A que a partir de mañana Y en el resto De la serie final Pues mantengamos La tranquilidad Y el buen comportamiento Esto es un deporte Que hay que disfrutarlo Y se disfruta En familia Se disfruta En familia Y hay que dar Buena imagen La imagen De San Francisco La imagen De San Pedro Y la imagen Del país Ante el resto Del mundo Angel Lizardo Bueno Mira Sobre lo Sobre lo de Rudy Sobre lo de Rudy Lo que yo opino Es que el fanático Tiene que dejar Tiene que dejar Los ficticios De estarse llevando De vainas ficticias De la caba La sal Que la cabra Que Que Esos son cosas Esos son nebulas Que la gente Se la empieza A coger En cero Nadie Esala Nadie Esos son cosas Eso no son cosas Tú me entiendes Eso no son cosas De Dios Nadie Esala Nadie Porque Fulano Está pidiendo Por eso Porque Laura Bonelli Entonces Yo creo Ya que Los fanáticos Pueden 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 Enchercha Un rato Y ese tipo De cosas Pero no Exagerar Que al nivel De saco Un agente De un estadio Porque Gracias A Dios No ocurrió Y este hombre Que es fanático De un equipo Y está Asistiendo A un estadio A seguir Apoyando El deporte Es algo Que se ve Tú me entiendes Muy bien De su parte Porque Ya Ahí mismo Uno se da cuenta Que él Nada más No es fanático De un equipo Él es fanático Del béisbol Invernal De nosotros Aquí en República Dominicana Y sobre Lo que pasó Con Mercer Osuna Yo creo Que aparte De que está mal Por los jugadores Por los fanáticos De la estrella Yo creo También que está mal Por el propio jugador El mesero Osuna Por estar Haciéndole caso O sea Se vio un poco Profesional Este pelotero Porque un pelotero No tiene que estarle Haciendo caso A gente Que estén Buscando en la grada O sea Esa gente Se obvian Esa gente Tú te olvidas De esa gente Entonces Yo esta mañana Cuando entro A las redes sociales Y me topo En este video Y topo Me topo De que Fulano Pelotero Mercedes Osuna Empieza a discutir Porque fanáticos Le estaban boceando ¿Qué es eso? O sea Eso no de un pelotero Profesional Esas no son cosas Esas no son cosas De un profesional ¿Cómo usted se va a dejar Meter presión Cuando usted está jugando Un deporte Cuando usted está jugando Un deporte Que primeramente Le están pagando Por usted estar ahí Para jugar Para estar pendiente Al juego Para estar pendiente A jugar Para jugar Para su equipo Usted es una estrella Usted es fulano Usted es tranquilo En su lado Que le boxen De todo Ahora si le tiran Una botella Y le están tirando Piedra Ya son otra cosa ¿Tú me entiendes? Pero Que usted Le estén boceando Y usted Que se ponga Rabioso Porque usted Tequilla Por eso Yo entiendo Que ya Eso Una batalla Y de todo Pero Eso está Muy mal Eso es lo que nos da Nosotros vergüenza Porque ya vemos Que no tenemos Peloteros cotizados En el equipo De nosotros Son peloteros Que cogen la cuerda Porque No tenía mucho Wilson Baidera Y que se quillaba Con los fanáticos Y empezaba a decirle De todo Eso es algo Antideportivo Si usted es una estrella Grande Liga Con pila de cuartos Usted viene aquí a jugar Y le están pagando Déjese De estar haciéndole Caso a fanáticos Divídese de eso Que le boxen de todo Le boxen de todo No importa Usted tiene que estar Ahora Si lo agrede Ya si empiezan Agredirlo Y usted lo que tiene Que no metese Tampoco con los fanáticos Salir del terreno Porque lo está agrediendo Me voy a salir La seguridad Para eso hay una seguridad En el estadio Y seguridad En el estadio En el estadio Usted no se puede hacer Que hay un pelotero Así por así Usted me entiende Entonces si usted Tiene su privilegio De que usted es una estrella Y usted lo tienen que pagar Para usted y yo a ver A usted Hay que pagar Para verlo en persona Y es con limitaciones Porque hay que verlo De una distancia Usted tiene que Contribídese de gente Porque le están boceando Cuernudo Y que quillando Cayendo en la provocación De los fanáticos ¿Qué es eso? Marcelo Azul Un pelotero de grandes ligas Tan cotizado No, eso se Yo creo que los gigantes Tienen que llamarlo la atención Y decirle muchachos Y eso huevo Eso se ve mal Con lo que usted Le está haciendo caso a gente Ustedes le pueden bocear Mil vainas en la calle Y ese Y esos Y esos famosos Que salen por Hollywood Y toda esa calle Y luego se andan de todo Y pelas de paparazzi Esa gente con su carota Directo No miran a nadie Entonces No, no No entiendo Esa parte realmente No le entendió Todavía no le he terminado De entender Esa parte de Marcelo Azul Todavía no sé Qué fue lo que pasó Lo que veo Que fue un rebúdico Porque a los fanáticos Bueno, los fanáticos Eso no Está mal de los fanáticos Está mal de los fanáticos Pero son fanáticos Hay que dejarlo El fanático va al estadio a bocear Tiene la libertad De bocearte lo que quiera Y a dar pila Y a dar cuerda Usted es pelotero Usted es lo que tiene Que estar enfocado En su pelota Y si viene un fly a pararlo Y a 6 helado Y batear Olvídese de gente Tú le están pagando Para eso Entonces yo veo Eso muy mal De Marcelo Azul Que de este Se está haciendo caso A pelotero Manny Ramírez Nunca le hizo caso A gente Ya veo Y pedro Martínez Esa gente Jugaban Con toda la presión Del mundo La gente Boceándole de todo Y a esa gente Le paraban a fanáticos O sea No le paraban a eso Entonces yo Eso está Eso está muy mal De parte de Marcelo Azul Mira Recordando Pedro Martínez En el Yankee Stadium Le boceaban ¿Quién es tu papi? Y le tiró Un inning A los Yankees Aunque le dieron Tres carreras Pero le tiró Un inning ¿Cómo usted Una forma de frontear A los fanáticos? Si él daba un palo Como él lo dio a Jay Y fue 2004 ¿Y ahora? Serie de campeonato 2004 Y si tripece eso Pero no Dígase un show Porque le están boceando Dígase No 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 Dígase Eso está raro Dígase Dígase Un pelotero Y de la talla De Marcelo Azul Que hay grandes ligas Pelotero ya Que se vincula Con los peloteros grandes De aquí Haciéndole caso a fanáticos Y más Y más toda esa gente De San Pedro Pero mira Pero mira un ejemplo Pero mira un ejemplo Hansel Alberto Que es un pelotero Que tiene un comportamiento Por la línea Hay que decirlo Óyeme A Hansel Alberto En estos días En el Real Rob Y le decían de todo Le decían de todo Por una jugada Le decían de todo Y tú viste a Hansel Alberto Cayendo en provocaciones De los fanáticos No Los peloteros No pueden dejarse provocar Yo me acuerdo Lo que eso Pasaba mucho con Con Wilson Valdés Que se dejaba provocar mucho Y se volvía a discutir Con los fanáticos Por lo que eso Se ve antideportivo No, no, no Ustedes tienen que cotizar Divídese de gente Ustedes no tienen millones Miren Tenemos ahí a Rudy Que nos envió un video Diciendo lo que pasó Realmente ayer En el TT Lo valga Vamos a ver muchachos Si lo tienen ahí A Rudy Rosario El fanático más fiel De las islas Pero que por desgracia Ha sido señalado Como la sal Del béisbol Ya prácticamente Vamos a ver Si lo tienen ahí Muchachos Oye Yo no me imagino Si ese hombre Decide ir A la serie del Caribe Apoyar al equipo Que gane Para desmentir Un video Que anda circulando En las redes sociales Desde anoche Donde dice Que a mí se me invitó O que me sacaron Del estadio TT Lo valga De San Pedro Macorí Falso Falso De toda falsedad A mí En ningún estadio De República Dominicana Se me ha maltratado Todo lo contrario Me dan alegría Foto Abrazo Así que no sé Quién subió ese video Y con qué finalidad Mi responsabilidad Es de mentirlo Porque es falso El señor Que ustedes ven Hablando conmigo ahí Es el señor De La Rosa Empresario Própero De San Pedro De Macorí Él es el que me invita A San Pedro Él y yo Hacen un intercambio De visita Cuando las águilas Visitan a San Pedro Él me invita Cuando las águilas Visitan Las águilas En Santiago Yo lo invito Cuando la prensa Se hizo eco De que yo estaba En el estadio De Telo Vargas Me abordó Y me preguntó Que cuál Era mi motivo De mi visita Al estadio De Telo Vargas Porque yo soy Un aguilucho De inmediato Le respondí Que mi motivo Era deleitarme Con esos dos Grandes equipos Que no tienen Que envidiarle nada Un juego De grande liga Las fanaticadas De las estrellas orientales Son una de las más decentes De los estadios Que yo he visitado Me recibieron Con aplauso Con foto Así que eso es falso A la fanaticada Aguilucha Principalmente Que se ha preocupado Por mí Muchas gracias Se lo agradezco A los liceitas También Que se han preocupado Por mí Muchas gracias Ellos saben Que yo los respeto Mucho Bueno Ahí está Rudy Aclarando lo que pasó Ayer en el Telo Vargas Yo espero Me gustaría Más bien Que Rudy Viniera aquí A Julián Javier ¿Verdad? Yo quiero que venga Y si pasa algo Pues a ver Que van a hacer Los fanáticos No, no Deje ser De eso Villalona A ver que van a hacer Si hombre Para caer Porque tú Quieres que se No, pero tú dijiste Que no hay que creer La cábala Sí, pero bien Ya estoy Te estoy viendo Que tú estás Invitándolo Con mala fe Para acá No, no No, no Con mala fe No, él ha ido A todos los estadios Del país Yo no lo he visto Esta temporada De Julián Javier Así que si él quiere Venir que venga Y esa mala fe De Villalona Que invita Para acá Que venga Para Julián Que viene siempre Para acá No, porque Que no es su pelota Y él apoya La pelota No lo hablamos Bueno Entonces Pero como tú dijiste ¿Verdad? O sea A los fanáticos Bajarle Bajarle tres rayas Bajarle tres rayas Para no subirle a cuatro Exacto Con esta checha De las cábalas Y de la sal Y todas esas cosas Bajarle tres rayas